No, ¿verdad? ¿De qué? Bueno, estamos en paro, no estamos trabajando. Bueno, este año, bueno, la producción de cacao ha sido bajo en comparación del año pasado. Particularmente yo como cooperativa tengo acopiado no más de 600 mililitros. Uno es que es el cambio climatológico, no. El año pasado, bueno, los problemas también que hubo con esa manera, con esa exportación de los productos como es cacao, café. Tengo entendido que no había muchos compradores, no, que tenían mucho interés de comprar cacao, entonces. Las operadoras acá también no compraron, y compraban con precios baratos, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros hemos entrado a copiar más cacao, en vista que también la producción de café había bajado el año pasado, ¿no? Por ahí que hemos acopiado bastante, ¿no? El año pasado. En cambio, el año también es tanto para café como cacao, y bastante para dos años en el lado. Eso es lo que se debe en cuanto a lo que es comercialización, ¿no? Y lo que viene también ahora es que con esos cambios climatológicos no hay buena producción de cacao. En Chile no hay mucho movimiento de cacao, al menos estos días no hay, estamos cero cacao, ¿no? Los híbridos deberían estar saliendo, pero no están saliendo como debe ser, ¿no? Lo que es criollos va a entrar ya a finales de... Bueno, habría que ver en noviembre, diciembre, cómo mejorar. O sea, tenía la esperanza dentro de abril, mayo, junio, julio, podía cargar lo que es la salida de los híbridos, pero no está cargando como debe ser, ¿no? El presidente ha estado en la reunión de árboles de cacao en la fecha de los ocho, nueve, y es que vieron en Lima, ha estado en el salón de cacao de la cooperativa. Entonces, de alguna forma estamos informados, ¿no? Y no lo tome también eso que nosotros estamos totalmente mal, porque la realidad es que no hay más producción de cacao. Los rendimientos también son bajos. Eso es lo que se vive en general acá en la provincia, ¿no? Eso es lo que se vive en general.